Bueno, ahora estamos llegando a donde trabaja nuestra amiga Nina, nuestra amiga de la infancia, la dejamos trabajar, si la llamo a laborare, topo y saludamos. Esta amiga Nina de nuestra infancia la volvemos a ver después de miles de años, pero miles de años, así que es una alegría volverla a encontrar, es la hermana de Humberto, que nos trajo recién con el coche, hicimos también la filmación, ahora cuando termine de cobrar ahí, le vamos a dar un abrazo.